Apreciados oyentes, a partir de este momento usted disfruta de Venezuela 2020, la mejor visión nacional ahora por la web en nuestro podcast. Revista musical, cultural e informativa donde la protagonista es Venezuela. Su música en todas las tendencias y épocas, tradiciones, historia, anécdotas, turismo y mucho más. La mejor visión positiva de nuestro país. Desde la isla de Margarita, en el Caribe venezolano, les saluda Argenis Heredia. En marzo de 1812 llega a la ciudad de Coro, procedente de Puerto Rico, el militar español Domingo de Monteverde, quien junto a su ejército puso fin a la incipiente Primera República, convirtiéndose para ese entonces en flamante capitán general de Venezuela. En septiembre de 1813, continuada la Guerra de Independencia, recibe un disparo en la mandíbula que lo inhabilita, marchándose de nuevo a Puerto Rico. Con Monteverde no se tienen noticias sobre su equipaje, cuántos baúles trajo y cuántos se llevó, pero la historia sí registra que utilizó en territorio venezolano el saqueo para beneficiarse, atender la logística militar y recompensar a sus soldados. Se cuenta que Monteverde había acumulado un gran tesoro que guardó en lugar seguro hasta tanto pudiera enviarlo a España, sin revisión de autoridades. Solicitó los servicios de un paisano rico dedicado a la usura, quien conocía una cueva por los lados del Ávila llamada Boquerón. El comerciante cargó con ocho mulas y se hizo acompañar de un caporal y dos esclavos. Guardados los cofres, el caporal mató a los esclavos y el comerciante al caporal. Ya en Caracas, el comerciante entregó un mapa a Monteverde con la ubicación del botín, siendo posteriormente asesinado. A la fecha, no se ha conseguido el fulano tesoro. Tras la inauguración de la autopista Caracas-Arguaira, más de uno buscó infructuosamente en el sector de Boquerón la codiciada fortuna de Monteverde. Escucharemos a continuación la Jota de mi canto, de Ibrahim Bracho, en la voz de Gualberto Ibarreto con C4 Trigo. Esto es Venezuela 2020, la mejor visión nacional. Para mi amanecer, bastan tus ojos. Para mi anochecer, tengo tus brazos. Oasis de mi ser, luz de mi ocaso, ingenuo beso que endulta tu sonro rojo. La Jota favorita de mi canto, la brújula que orienta mi destino. Samaritana, de todos los caminos, que me llevan al mar de tus encantos. La que enjuga una lágrima furtiva, cuando un recuerdo llega, testigo de quebranto. Por eso mi dolor te quiere tanto, porque en ti se refresca el fuego de su herida. Para mi paso incierto está tu mano, para mi desazón está tu aliento. Tu ternura en botón, tu sentimiento, que es lluvia de pasión en mi verano. Eres la realidad que sueña un hombre. Y si en mi soledad, puedo llamarte, le doy gracias a Dios por encontrarte. Para decir amor, digo tu nombre. Le doy gracias a Dios por encontrarte, para decir amor, digo tu nombre. ¡Gracias!